Aquí en Mérida, un gobernador, que no voy a mencionar porque ya falleció, nos mandó a tirar huevos. Convocamos a una reunión, Hernando Córdoba, José Agustín Ortiz Pinquete, que está enfermito y que deseo que salga adelante. Y no recuerdo quién más. Y de repente llegan al salón unas señoras con sus morrales atravesados y una encabezando más otros y me señalan, y empiezan a sacar del morral huevos y a tirar huevos. Hernando y José Agustín, pues, se pegaron a la frente. Como iban sobre mí, me dejaron totalmente bañado con huevo. Veracruz, lo mismo. Sí, de Felipe Carrillo Puerto, que se debe recordar mucho, mucho por eso. O sea, gran dirigente social. Sí, pero ya pasaron los tiempos y por eso hay que olvidar la historia, que es la maestra de la vida. Y entonces no podemos decirnos nosotros. Es un asunto de convicción, de principios. Y por eso hay que dar todas las facilidades para que se manifieste el monumento a la revolución. Y además, no se iban a sentir cómodos en el hemiciclo a Juárez, ni el Benemérito iba a estar muy contento, que digamos. Entonces, ahí está bien, ¿verdad? La revolución y que puedan manifestarse. No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador. Forma parte. El grupo es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones. 20 mil millones de pesos. ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40. 40. La mitad de lo que tiene de presupuesto Yucatán. Es el país que es donde cuesta más hacer elecciones. De todo el mundo. Pero a eso hay que sumarle lo que se destina en cada estado. Porque están hechos los organismos estatales igual que el organismo nacional. Entonces hay 32 organismos estatales. También con presupuesto. También con dinero para los partidos. Entonces lo que estás planteando es reducir el costo de las elecciones, el que no haya duplicidad, que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país. que no haya diputados ni senadores plurinominales. Son 300 distritos electorales federales, 300 diputados, no 500, no 200 más. Y que todos los representantes en el Congreso sean electos por el pueblo de manera directa. Lo mismo en el caso de los senadores. Y también que a los consejeros del INE y del tribunal, en este caso magistrados del Tribunal Electoral, los elija el pueblo, no los partidos. porque se reparten en acuerdos cupulares, a quienes van a ser consejeros. Y está demostrado que a los consejeros y los magistrados no garantizan no garantizan imparcialidad de elecciones limpias, libres. Forman parte del fraude electoral que hemos padecido históricamente en México. Es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales con más fraudes electorales en la historia. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006 entre muchas cosas llega la protesta legal la impugnación hasta el tribunal electoral. Y una magistrada sostiene ante el hecho de que había menos boletas que los que supuestamente habían votado porque se daban los dos casos. votaban hasta más de los empadronados. Votaban hasta los difuntos. Pero también bien.